Un año de ensueño fue el que tuvieron los deportistas del Club San Antonio Bicicross, ya que lograron importantes triunfos en las diferentes competencias realizadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, dos jóvenes destacaron por sobre el resto, gracias a sus logros internacionales. Denilson García y David Quintanilla son parte de la elite del Bicicross en Sudamérica. Denilson García logró el segundo lugar a nivel sudamericano en la categoría 15 años, siendo el deportista sanantonino más destacado del año y ya sueña en grande y espera representar a nuestro país en el mundial de la especialidad a desarrollarse en Bélgica durante el 2019. El objetivo era ese, quedar en el ranking global segundo, en una competencia muy difícil, en la categoría una de las más competencias que hay y obtuve llegar a las dos finales, los dos días, así que logramos con todos los objetivos. Yo quiero salir el próximo año a Bélgica, que es el mundial, y a Brasil, que es el panamericano, el continental. Por su parte, David Quintanilla se ubicó en la sexta posición del ranking sudamericano en Boys 13, demostrando una importante regularidad en lo que va de su promisoria carrera, siendo una carta de exportación en el Bicicross. Gracias al aporte de todas las personas que nos han ayudado con las rifas, todo lo que hemos vendido, mi familia también, que siempre ha estado apoyando, la constructora Francisco Lorca, que ahora me aportó también con la nueva bicicleta que me tuve que comprar, porque los años pasan, yo he crecido y hay que ir cambiando las cosas, y estoy súper contento ya que he logrado mi objetivo, que era tener un buen lugar latinoamericano y pude correr en varios campeonatos. Ahora voy a seguir entrenando para seguir esforzándome y lograr llegar a algo más, subir los puestos latinos también. Deportistas que entregan el 100% en la pista, sin embargo, el aporte de la empresa privada no se hace presente, dificultando los desplazamientos de estos jóvenes cuando deben salir de Chile para poder competir y ser parte del circuito internacional. Fresia González, presidenta del Club San Antonio Bicicross, se refirió sobre la falta de patrocinio y el orgullo de tener en sus filas a dos talentos del Bicicross. Le pido a las empresas de que alguna vez reconozcan, hay algunas personas que sí han reconocido y han hecho mucho, por ejemplo, Puerto Central nos ha ayudado mucho, pero el resto de las empresas han estado sordas, pedirles a las empresas que por favor escuchen, que nos ayuden, que estos niños son personas que pueden representarlos a nivel país, en el extranjero y que alguien nos llame y nos diga, vengan, que nosotros les tenemos una solución. Positivo año para el Bicicross San Antonio, que tiene en lo más alto dos jóvenes deportistas que esperan el próximo año seguir entregándole triunfo a la provincia y el país, a pesar de la poca ayuda de la empresa privada.